Hola, bienvenidos a todos. Me llamo Elena y este es mi canal para practicar español. Parece que el ruso es un idioma muy distinto, es muy difícil aprenderlo, porque no hay palabras parecidas a castellano, como en inglés, por ejemplo. Sí, claro que en ruso hay más préstamos del griego, por ejemplo, pero también hay unas palabras del español, y en el video de hoy voy a hablar sobre estas palabras. Una palabra que no hay en ruso, pero usamos la palabra española, es la fiesta. Es que en ruso no dormimos durante el día, solo bebés pueden dormir durante el día, y por eso no tenemos una palabra por eso. Creo que es porque no hay días tal calientes como, por ejemplo, en América Latina o en España, y por eso no tenemos la necesidad de dormir. Por eso, si queremos hablar de cuándo dormimos durante el día, también podemos decir siesta. Claro que en ruso podemos hacer frases, como un sueño del día, como abierdine son en ruso, pero no es lo mismo, y no tenemos una palabra para eso, y podemos usar la palabra española. La palabra número dos es salsa, y en ruso toda la gente sabe que salsa es un baile, pero también hay un significado más, es como salsa es salsa, cuando cocinamos algo podemos cocinar salsa. Pero en ruso decimos salsa, para salsa de México o de América Latina. Es como decimos salsa, salsa. Y queremos decir que no es salsa como simple, pero es salsa de México o es, por ejemplo, algo picante. Una salsa de América Latina. Número tres. Guitarra. En ruso tenemos palabra guitarra, también es lo mismo, guitarra. Pero esta palabra no tuvimos, y por eso usamos la palabra española como guitarra. Creo que es porque en ruso no tuvimos guitarra, y es como un instrumento de España. Tuvimos balalaika, y por eso es un préstamo de español. Señor. Señor es una palabra que toda la gente sabe, y toda la gente sabe que es algo de España o América Latina, porque claro que tenemos nuestras palabras, pero a veces, depende de la situación, o tal vez en los libros podemos leer la palabra señor en ruso, claro que en ruso, es escribido en ruso, pero es la palabra de español. Número cuatro. Sombrero. Sombrero es algo de México, y no hay cosas parecidas en Rusia. Tenemos como shavka. Y por eso sombrero, que es algo muy grande y algo coloroso. De España, también podemos decir sombrero, y toda la gente puede entender que es algo de México, y es como shavka, shlappa, en ruso. Tabaco. Tabaco es un préstamo de idioma español, porque creo que tal vez en Rusia no tuvimos tabaco, y por eso usamos la palabra de español. En ruso decimos tabac. Es casi lo mismo, solo no usamos o, como la terminación de la palabra. Una palabra más, que es muy usada ahora en la televisión, es junta. Tabaco significa la dictadura militar, que fue establecida por el golpe de estado. Es algo muy negativo, y es como gobierno que vinió, no porque estaba elegido por la gente. Embargo. Embargo significa lo mismo que en español, y también es un préstamo del idioma español. Normalmente esta palabra se usa en documentos oficiales, y también es como algo prohibido. Y también quiero contar sobre palabras que toda la gente entiende. Son palabras como hola, toda la gente entiende qué significa eso. También adiós, y la mayoría de la gente sabe que es de español. Y también hasta la vista, que es una frase de la película Terminator, hasta la vista baby. Y 90% de la gente sabe qué significa esa frase, y también sabe que es la frase del idioma español. Y también podemos usar entre amigos. Y hay palabras rusas que ustedes usan en idioma español, cuando hablan entre amigos, o en situaciones formales. Espero muchos comentarios abajo, y espero que te guste, y nos vemos muy pronto. Adiós.